Hola a todos, soy Ryotaro61 y quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio en el pueblo de South Park. Íbamos a hacer una misión principal en el anterior episodio, pero nos liamos en la alcantarilla, a explorar la alcantarilla, no la hicimos entera, pues no quería perder la verdad bastante más tiempo, así que en este episodio vamos a dirigirnos a la misión principal, ¿de acuerdo? Que tenemos que ir a donde viven los elfos y tenemos que contratar a más gente para que esté en nuestro bando porque nos han robado la vara de la verdad por la noche. O sea, que a ver cómo se da este episodio. A ver, vamos allá. Bueno, Algor, que más decepciona. ¿Y tú no te puedo comprar nada? Tenemos que ir... No, perdón. Pañuelo Hip Hop. Paso. Y tengo doscientos y pico dólares. Estoy podrio de pasta. Me voy al colegio. ¿Dónde están los niños góticos? ¿Queda donde tenía que ir? Uf. Ya lo haremos con Jimbo cuando las tengamos todas hechas. ¿Qué hacería con Jimbo? A ver, niños góticos. Que más que góticos los veo yo más emos. Pues los góticos son muy, muy metaleros. Y estos escuchan así música en plan como los de The Cure. ¿Quién es eso? Creo que no es Nukid que la gente está hablando de Nukid. ¡Bien, Nukid! Este área es solo para los góticos. ¡Góticos! ¿Qué es esto? ¡Jueven el reino de Koopa Keep para combatir los luchadores de los luchadores. Todos los recrutos son bienvenido. Desculpe, Frodo. No jugamos en Dungeons & Douchebags. Sí, pide a Nukid. ¡Vale, vamos, lo haremos! Nunca hacemos nada. ¡No, no! No podemos hacer lo que este niño nos pide a hacer. ¡Es un conformista! ¡Mira su vestido y su cabello! Sí, te digo lo que, Nukid. Puedes las correctas vestidas y unas cibaritas y un café y luego hablamos con alguien. Sí, si quieres proveer que no eres un conformista, necesitas mirar exactamente como lo que hacemos. Entonces, quizás, consideramos que estuvieramos conmigo. Vale. Sí, yo creo que son más emos, porque estos ya te digo que... No los veo tan góticos, pero bueno. Tenemos a todo esto un montón de amigos nuevos. Bueno, tres, un montón. Y a los mojones. Que tenemos 35 colegas ya. ¡Qué guay! Vamos a ver qué coño tenemos que hacer aquí. Misiones. Inconformista. Cómprate un gorrito gótico y póntelo. Cómprate un par de guantes góticos y póntelos. Compro un traje gótico y póntelo. Beber café es bastante gótico. Compro algo de tostado oscuro. Vale. Inconformista. Compro algo gótico. Compro algo gótico. Muy bien. Pues vamos a irnos a... Vamos a irnos a... Aquí. Vamos a irnos por aquí. A ver qué nos dicen. Tengo que comprar la ropa al tío este. ¿Qué es lo que decía yo? Al ver la ropa esta... Vale. Traje gótico, guantes góticos, gorro gótico. Pues ya está. Y ahora vamos a por café. Y nos vamos. Y esto no lo puedo hacer. A ver. No. Voy a apestar esta tía. ¿Es eso tú? Ay, por favor. Vamos a por café. Bienvenido a mi cofé. Pequeña. Vamos a comprarla. No está disponible. Mi hijo está todavía para comprar los ingredientes locales. Vale. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a ponernos la ropa. Uy, uy, uy. Nos han puesto aquí la emboscada. Es una absoluta pérdida de tiempo y podrías saltarte y venir con nosotros ya. Venga, vamos a ir rápido. Si teníamos que irnos con ellos igualmente y no me van a dar experiencia, pues como que... El reino de los... El reino de los elfos. So, eres el nuevo niño que todo el mundo está hablando. ¿Cuál es tu nombre? No habla, Elf King. Se piensa que es una mierda o algo así. Estás jugando por el malo lado, hombre. ¿Qué te dijo el Wizard Fat Ass? ¿Que rompimos las reglas y tomamos el stick de la noche? Está mentira. Cartman es el que debería estar luchando. Él está escondiendo el stick, lo que es mentira. Y actuando todo malo y triste para que te recrute más gente para él. Trajamos un Twitter Raven que dice que ahora estás tratando de recrutar a los góticos para los magos. ¡Va a recrutarlos, pero trajarlos a nosotros! Entonces podemos romper a la reina del carbón estúpido y recuperar el stick de la noche una vez y todas. Te confío en hacer lo que es correcto. Y, niño, si nos detrás, nos diré a todos que eres una mierda. Estoy enviando a nuestro mejor ranger para ayudarme. El barco está desbloqueado ahora. El barco está desbloqueado ahora. No hay truco, hermano. No hay truco, hombre. A ver que dice Algor. ¿Estás ocupado? Tengo montado una fiesta temática del Hawk Hay mucha gente aquí, el hombre es hacerle la mayor amenaza para la sociedad de más potencia A la señora que compartí este mensaje Oye, intenté enviarte un enlace en el nuevo vídeo de un conejo jugando con un gato Pero no, es una moda de varios verlo más tarde, joder Las típicas chorradas que se envían por... No puedo ver nada aquí, he subido aquí para nada Perder el tiempo, por favor Así que, claro, o sea, me lo tenía, o sea Kyle y Stan eran los... Por aquí no puedo entrar, keep out ¡Hombre, aquí está! Sí, joder, nueva solicitud, amigo Misión completada La que me faltaba Vamos a ver... Prima, vamos a vender ¿Por qué tengo de mierda? Y si ya tenía pasta, pues ahora voy a tener el triple Joder, 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 joder Ahí, pasta, pasta, pasta Traficante de basuras, hijo de... Accesorios para armas Tengo nivel 7 Bueno, este me lo voy a llevar por si acaso Desvío un 10% más de daño cuando bloqueas Sí, este me gusta Son danos de socia Inflijo un 15% más del daño al lograr un ataque perfecto Me gusta Añade un 15% de daño electricidad al lograr un ataque perfecto Me lo quedo Estilismo Vamos a ver si conseguimos una barbita Nido de pájaro Barbigote Mentobolitis La barba de Hollywood Y así ya nos vamos pareciendo más a mi personaje O sea, lo que es a mi persona Un avatar más Equipo Ah, coño, mierda Que estaba vendiendo Estaba vendiéndolo No me jodas Qué inútiles Sí, sí, por favor Uf Vale, la barba me da un poco lo mismo Pero, a ver, compra Estoy forradísimo Poción de maná Unas cuantas A tope Armas A ver qué puedo aquí Hombre Hombre Esta no la puedo pillar Pero la voy a comprar Y esta la voy a ver si la pillo Pero ya Hoja élfica Sí, 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 sí Arco largo También la vamos a comprar Equipo Gemas 50% Ganas 50% Cuando tu colega ataca Oh, muy bien Si esto es lo de No, no, yo no quiero parecer Oh, no, no, no me gusta A ver qué tengo aquí Peluca, elfo No, 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 no Pues no me gusta nada Accesorios para armas Tuvo de monedas Bueno, por ahora Es lo que hay Parche inflige un 10% más de año Con arcos Sí, esto me gusta Vale Vamos a La obra es tu madre Nueva misión ¿Sabes lo que debería tener? Un flute Si tuviera un flute Puedo jugar una melodía fantástica Si solo tuviera un flute Mi Facebook dice que el rancher Puede vender una ¿Sabes dónde está el rancher? Me gustaría ver si puedo comprar ese flute ¿Sabes lo que debería tener? No, no, no No, no Nuestro rey Puede confiar a ti Pero eso no significa que tengo que Bueno Pues tenemos más misiones secundarias Tenemos un puñado de misiones secundarias Ahora Vamos a Inventario Vamos a Ponernos la hoja élfica Y vamos a Meterle Va a ver Añade 15% De daño Electricidad Logra un ataque Perfecto Hombre Esta me gusta Fue un 15% Más de daño Esta me gusta Más Esta es que no puedo hacerla A ver Arco largo Joder Joder Esta sí que va a molar la vida Y encima tiene para ver Dame Añade 15% Sí, por supuesto Desvío un 10% más de daño Cuando bloqueas Venga Esta me la quedo Sí, sí, sí Por supuesto Y no tengo nada En la cabeza Los guantes No tengo nada Guantes de escudero Sí, sí que los tengo Vale, vale, vale Muy bien Pues ahora vamos a ver Las misiones Elimina algo Elimina algo De tus amigos Hostia Qué pesado ¿Y cómo puedo quitar algo De mis amigos? De mis amigos Vale, creo que tengo que irme a grupo No, colecciones Amigos ¿Cómo puedo quitar algo? ¿Cómo puedo quitar algo? No lo sé De tener spam de algo Ah, vale, vale, vale Creo que lo he hecho ya Habla con Vilo Ranchero En la granja local Cacería con Jimbo Vale Vamos a ver la de la misión De la ogra La ogra Desplaza tu domicilio Los más Prepárate para luchar Junta Vale Pues Vamos a ello Perdonar Que haya tardado Tanto tiempo Pero esta es la casa De Kyle Bueno Vamos a investigar Un poquillo Creo que me tendré Que ir a casa De Algor Ya A decirle Que Mira El traje de Chewbacca Calzoncillo Muy bien Llave del garaje Blue Flowsky Bueno Pues ya estamos Bueno Pasa de ir al baño Que seguro que no hay nada Y ahora La conclución De Terence y Philip El rey de Chewbacca El padre El Egrosovsky Hombre un chip Pokémon Patillazas de Kyle Vale Vamos a intentar Ir a la casa De A la casa De Vale Es la de al lado Es la de al lado Es esta de aquí ¿Tú qué haces aquí? Subnormal Pues paso de tu puta cara Vamos a la ogra Paga la tele Vamos a lo que vamos Tiene que ser Tiene que ser esta de aquí Por narices Sí 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 joder ¿Qué hace Shelly Con unos cartoncillos? El padre de Stan Hace buenas mierdas Ahí está ¿Quién eres tú? Voy a matarte ¿Quién eres tú? Voy a matarte ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y esto como mierdas Lo hago? Misiones Cagada con los niños Escondite La ogra Desplázate hasta el domicilio Junto a Stan Vale, 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 vale Vale, vale Ahí estamos Dime mi iPhone Demon Tu pequeño churro He traído ayuda Vamos a ver A ver que intentemos Nos dos Tus días son nombrados Siogre Te voy a hacer Uno de estos Y encima es inmune Hostia, cuatro mil y pico Que tiene el hija de puta Disco de potencia Torbellino de tajos Creo que mi mamá Hice un trabajo muy hermoso Con mi costumbre Aporrea Y a continuación X cuando veas Ahí estamos Pero Ya verás tú Eso hace Venga colega Que te voy a echar una ayudita Esto no es mi lucha Como que no es tu lucha No me jodas Cuando tu arma parpadee Vale Te voy a tirar No, no tengo para pedos Hombre Ahora sí que te quito aquí A lo bestia Marca de la muerte Espera, espera ¿Qué es esto? Marca de la muerte Solución de la defensa Muy bien Y encima te puedo dar De hostias Ahora Hostia, 229 que le quita Hostia, que rápido Hostia Que continúa ¿Estamos jugando o qué? ¿Estamos jugando o qué? ¿Puedo tomar mi turno? ¿Estoy asqueado? Pues... Tómate algo Vale, vale Que estoy puto asqueado Eh... ¿Qué te voy a tirar? La cimitarra Aunque no creo que la... Hostia No le quite una puta mierda Es tan Tómate algo Porque veo que tu hermana Te suelta de hostias Y... Y va a ser dura Espada de stan Ahí estamos Tomate la... Poción de maná Y vamos a apestarte Por hija de puta ¿Te preocupes si me update mi estatus mientras esperamos aquí? Mierda Hombre Ahí estás Ahí estás Esto quita más que el arco Pero mil veces Oh, no, no te lo has dejado ¡Hey! ¡Buah! ¡Te ha dejado finísimo, eh! ¡Hala! ¡Vete a tomar por culo! Todavía no estamos Hostia, hostia Poción de salud grande Un poco de ayuda aquí Vale, como está apestada ya Hostia, todavía le queda un poquillo, eh Hostia, venga, va Hostia, venga, va Y encima me asquea La hija de puta Hala, a tomar viento Devuélvele el iPhone Toma mi iPhone de nuevo Y ahora voy a traer Justicia más rápida ¡Vete a salir de mi habitación! ¡Vete a salir de mi habitación! Sí, pero te hemos soltado La paliza de tu vida Hija de puta Ay, por favor Muy bien Nivel 8, sí Creo que tengo una espada De nivel 8 ¿Puede ser? Bueno, habilidades Tengo algo nuevo Remolino la apelición Lanza tu Dreadle De forma que rebota Contra los enemigos aleatorios Vale, pues Vale, que necesito el nivel 9 La cimitarra El inventario Creo que teníamos algo aquí De nivel más grande ¿Puede ser? ¿Esto es todo lo que tengo? Es que esta quita 3 74, 103 79, 100 El objetivo empieza a vomitar Y no se lo puede curar Perfecto Me encanta Eh, y el otro que teníamos A todo esto En la espada Bueno, tú quita Todo lo que tengas Exactamente Quita Eh, hoja élfica Bueno, déjala como está Porque seguramente La vayamos a usar bastante Venga, añade 25 de daño Vale, misiones Vale, tengo que ir a reclutar A los niños góticos Aunque podríamos ir Ya que estamos ¿Dónde tengo a todo esto? Estoy a tomar por culo de todo Vale, vamos a la casa de Kenny Y vamos a ir A comprarle la flauta Llevo dos episodios De extras O sea, de misiones secundarias Y de paso voy a quitarme El puto mensaje del Algor Tío, lo voy a quitar De mi lista de contactos Porque Y posiblemente Nos tengamos que enfrentar A Algor Porque Qué cansino De mensajes Por favor Estás de vuelta Júnior Algorian ¿Pero por qué no te gustaste Ningún de mis mensajes de Facebook? A menos De supuesto No eres un niño normal ¡Es tú! ¡Mamberpig! ¡Tengo a ti ahora! ¡Déjame luchar hasta la muerte! ¡Lo sabía! ¡Teníamos que luchar contra él! ¡Estaba clarísimo! Y será súper jodido ¡Fuera comida de mi compañero de Wolf! ¡Ahora veamos cómo te gusta Durante toda la presentación De la calentación global ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me la ha dormido el hijo de puta! ¡No puedes escapar La certeza científica De la clima global ¡HIAH! De la calentación curativa de agua ¡No me jodas! Y te voy a soltar de guantazos con esto ¡Auch! Bueno, te ralentizo Y te asqueo ¡Excelcior! ¡Hostia! ¡Hasta la antigua sorda de vicepresidente! ¡Huera! ¡Hostia, qué putada! ¡Buah, esto va a ser súper jodido! Estoy bajo en la ración de incholada ¡Pero creo que puedo salir! Vale Vale Vale, a varios enemigos ¿Puedo simplemente tomar mi turno? ¡Médico! No sé qué mierda ha pasado aquí ¡Estoy bajo en incholadas! Creo que puedo salir ¡Estoy bajo en incholadas de racións, pero creo que estoy detenido! ¡Tío, pero es que... ¡Pero es que encima quito una puta mierda! Me cago en su puta madre ¡Joder, joder! ¡Mátame ya, mátame ya, mátame ya, mátame ya! ¡Tango down! Esto es... Esto es... Voy a continuar, pero voy a pasar de ti hasta el culo No, 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 no Salte, 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 salte ¡Hostia, cómo está esto, no? Vendré cuando tenga un poquito más de nivel Porque si no me van a fundir Y encima lo que tengo es una puta mierda de arma Vale, lo de las misiones... Habla con Bill el ranchero en la granja local No puedo hacer nada Ah, con esto puedo... Ah, con esto puedo... Ahí está 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 ¿Habemos estado aquí antes? ¿Me estoy metiendo en cada fregao? Creo que debemos ir de esa manera ¿Me estoy metiendo en cada fregao? Un lobito ¡Hostia! Y que encima... ¡Oh! Esto es una troleada que no veas Pero, ¿cómo consigo? Esto tiene que tener alguna combinación Que no tengo ni idea, ¿eh? ¡Me quiero ir de aquí! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Trescientos cincuenta y ocho! ¡Hombre! ¡Han tenido un montón, eh! ¡Hombre! 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 Salvemos a mi colega ¡Suscríbete a mi blade! ¡Suscríbete a mi canal! 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 Creo que mi mamá hizo un trabajo muy hermoso con mi costumbre ¿Hola? ¡Esto no es mi lucha! ¡Hostia! Y ahora sal de aquí, por favor, ¿eh? ¡Noooo! Y aquí no puedo huir de ninguna manera ¡Viva, hermano! ¡Oh, no, no! Joder, es que siempre me lo como, ¿eh? Joder, que cabrón Me tenéis hasta los cojones, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Te haces como a mi papá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga, Stan, matalo! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Qué hijos de puta, tío! No encuentro el camino y estoy haciendo el tonto... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Menos mal! Menos mal que no sé cómo he conseguido salir de ahí Bueno, gente, he salido de aquí Y voy a dejar la partida por ahora Sé que no ha sido un episodio muy, muy, muy divertido Pero aún así, si le queréis dar al like Por todas estas penalidades que he pasado Al Gore Me la tiene jurada Y le voy a endiñar, pero a base de bien Así que... Que le deis el like si os ha gustado Suscribiros si aún no lo estáis hecho Y muchas gracias por vuestro tiempo Así que... ¡Adeu! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!